¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes amigos en Estudios Centrales. Estamos para informar sobre el robo de un vehículo que se dio hace pocos minutos acá en el Cantón Puerto Viejo. Precisamente la Policía Nacional tuvo la intervención de manera inmediata. Según el informe que nos han indicado los agentes judiciales acá en el Cantón Puerto Viejo, en menos de cinco minutos el vehículo pudo ser recuperado una vez que fue sustraído, más o menos a la altura de un plantel educativo acá en el Cantón Puerto Viejo, ubicado en el sector de la calle 12 de Marzo. Estamos acá ubicados sobre la calle Juan Montalvo. Aquí en este lugar el vehículo fue abandonado y uno de los asaltantes, o en este caso pues una de las personas que se había robado el vehículo, se bajó del mismo y se subió a otro carro para salir en huida o en precipitada carrera con rumbo desconocido acá en el Cantón Puerto Viejo. La Policía Nacional continúa con las investigaciones correspondientes, pero para esto vamos a escuchar al Capitán Galo Burbor que nos da detalles sobre lo que ellos hicieron en esta recuperación de este vehículo. Gracias a la intervención de la Policía Nacional, del grupo motorizado, el día de hoy se pudo recuperar un vehículo que hace pocos minutos había sido sustraído fuera de las instalaciones de la unidad educativa 18 de octubre. Al momento personal la Policía Judicial se encuentra levantando cámaras para dar con los culpables de este hecho. ¿En todo caso el vehículo fue entregado al... Sí, el vehículo fue entregado a los propietarios en vista de que recién se había suscitado el robo del vehículo y nosotros seguimos con el tema de investigaciones para dar con los paraderos de quienes fueron los causantes. ¿Qué se recomienda a la ciudadanía cuando dejan los vehículos? Que por lo general siempre traten de buscar garajes seguros para que este tipo de robo no se dé y si están en un lugar traten de buscar el mecanismo de seguridad para que el vehículo no sea de una manera muy fácil sustraído. Aparte de eso, cuando se aparcan en zonas donde saben que es un poquito más peligrosa, tratar de estar pendiente siempre del vehículo, personas que estén alrededor, ya que ellos son los que están en las esquinas verificando o tratando de ver con controles universales o con llaves bellas, tratando de abrir los vehículos para llevárselos. Por lo general son vehículos de gama baja o vehículos de años ya pasados para que son más fáciles poderlos abrir y prender. ¿Pedir recuperación quizás? Claro, muchos de estos piden recompensa por entregarlos otra vez al vehículo y a veces la ciudadanía también cae en ese sistema, tampoco por no perder algo que les costó fruto de su trabajo. ¿Cuánto más o menos serían los valores que ellos piden? Varían dependiendo del modelo del vehículo, creo que piden estos ciudadanos, pero sí les pido que sigan confiando en la Policía Nacional, en las unidades que tiene la Policía Nacional, que seguiremos trabajando siempre para el bienestar de la sociedad. ¿En menos de cinco minutos? En menos de cinco minutos, con la alerta también del ECO 911 y del personal motorizado, del personal investigativo, se pudo dar con el vehículo. Hemos escuchado que como de manera preventiva la Policía Nacional indica tener más cuidado en el momento de dejar los automóviles en lugares estratégicos, precisamente se recomienda en garajes para que no sean víctimas de robo en ciertas ocasiones cuando los dejan en medio de las vías o en algunos lugares donde son accesibles para las personas que se dedican al robo de vehículos. Es la información que nosotros tenemos en detalle para ustedes. Compañeros, ustedes van a continuar con más noticias en Estudios Centrales. Vuelvo con ustedes. Buenas tardes.